Antonio Kosmadakis se presenta en su propia página en inglés llamada Painting the Light que tiene versión griega pero también titulada Painting the Light porque el idioma de los enlaces, el alfabeto de los enlaces es el alfabeto latino creo que no se pueden poner letras griegas me parece se presenta el mismo y la verdad es que se presenta de tres maneras distintas porque en un lugar se presenta como Antonis en griego resulta que su nombre se pronuncia Antoni Antoni terminado en Eta y espero que me dejen decir Eta en el primer minuto me refiero a la letra y en la transliteración, en las entradas que llevan a la página griega no, y también a la inglesa, aparece como Antonios Kosmadakis Antonios Kosmadakis y en la página griega se presenta como Antoni Kosmadaki lo voy a transliterar de la manera que me parece más convencional y más útil como decimos Nikos Kosmadakis pues vamos a decir Antonios Kosmadakis aunque hay ediciones que dicen Nikos Kosmadakis bueno, de acuerdo Antonios Kosmadakis se presenta y dice que es un iconógrafo y un pintor nacido en Creta en Grecia, evidentemente, en 1978 que estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes de Atenas y recibió su maestría en Bellas Artes en la Universidad Estatal de San Francisco en Estados Unidos ha recibido la beca Onassis y la beca Fulbright dice que pinta iconos desde 1992 y que trabaja como profesor e iconógrafo y alguien dirá vaya, pues un iconógrafo que pinta según unas convenciones completamente obsoletas y abandonadas tiene que ser el peor profesor del mundo para enseñarnos pintura en condiciones pero resulta que no en absoluto si nos vamos, bueno, por supuesto a su página pero también a su canal de YouTube de Joe YouTube Paint and Light resulta que este hombre sabe pintar en todos los estilos imaginables y nos enseña a pintar como Botticelli nos enseña a pintar como los primitivos flamencos nos enseña a pintar de hecho tiene un vídeo de una hora y doce minutos sobre cómo pintar como un como un maestro flamenco que es verdaderamente impresionante y es el vídeo que me enlazó Jacobo Alcalde de Givert porque si estoy recomendando a este autor es por él le dije hay que luchar contra la desinformación artística contra estos falsos ídolos contra estos becerros de oro que tienen hoy día los alumnos de Bellas Artes que pueden caer o en el todo vale o en el nada vale en el esto lo pinta mi chiquilla de 5 años y esto no es arte cuando lo dice gente que no sabe pintar dime gente que sepa pintar y que pueda ser un referente para los estudiantes y desde luego puedo acreditar puedo asegurar y puedo poner la mano en el fuego podría hacerlo sin mirarlo ya que viene de Jacobo Alcalde y me fío plenamente de él porque además coincidimos en los juicios críticos pero viéndolo no me cabe la menor duda de que este hombre sabe pintar sabe pintar de verdad es curioso que sea iconógrafo que se dedique a pintar en una tradición que siempre es la misma dominando tantas técnicas se ve no sé se encontrará más cómoda allí y preferirá enseñar en lugar de no lo sé teniendo en la palma de su mano tantísimas posibilidades tantísimas técnicas que domina es curioso que se quede con la que aparentemente es bueno aparentemente no en la que es más limitada más restringida menos creativa no voy a entrar en estas razones seguramente no pasará a la historia como un pintor a pesar de dominar tanto la técnica pero sí que puede pasar a la historia como un magnífico profesor que además sabe usar los últimos medios y técnicas a su alcance invito simplemente a ver sus vídeos a leer su página y a aprender y a aprender